¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy tengo un popurrí de temas, pero principalmente quería hablaros del asunto de Siria, del que ya le dediqué un vídeo y estuve hablando de él en el podcast con más extensión, aún si cabe. Bueno, el asunto que quería comentaros es que, bueno, me hicieron una oferta que no pude rechazar. La oferta consistía básicamente en ocho semanas gratis de suscripción a un conocido diario de habla inglesa estadounidense para más señas y, bueno, pues no quise ni pude rechazar la oferta y además la oferta incluía que por un euro más tenía un mes más de suscripción. Este diario me he dado cuenta de que es un diario que provee contenidos para los diarios españoles, es decir, la noticia que aparece en este conocido diario en pocas semanas es portada en el diario El País, el diario El Mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, este diario hizo un reportaje que lo hicieron ellos sobre cómo los refugiados sirios utilizaban sus teléfonos móviles para orientarse, informarse, compartir información, mantenerse en contacto con sus familias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues hoy ha salido un nuevo artículo del que quiero haceros eco y además un artículo que yo luego he ido ampliando. Lo tenéis en mi blog en videosenred.com, aquí lo tenéis en la versión móvil. La cuestión es la siguiente. En Siria se está liando una muy, muy gorda. Básicamente, un país que no es amigo de Estados Unidos está siendo arrasado por un grupo terrorista que parece ser que está armado por los mismos Estados Unidos y los Estados Unidos, la OTAN y lo que es el eje occidental formado por la Unión Europea principalmente, pues están dejando que se destruya para luego ya ellos tomar el control de la situación. Nadie hace nada. Un drama humano de proporciones increíbles, un drama humano que beneficia a Alemania porque estos refugiados van a proveer al Estado alemán de mano de obra barata, lo cual es muy necesario para una población profundamente envejecida y para una economía que desea ser más competitiva. Ok, este es un punto importante. Pero la gente de bien, la gente normal, la gente que ve las noticias y que piensa qué puedo hacer, pues hay dos grupos. Están los que dicen, vale, voy a hacer una donación a ACNUR, a Médicos Sin Fronteras o a la Cruz Roja Internacional. Y hay los que dicen qué puedo hacer, pero qué puedo hacer de verdad. Y estas son la gente que se mete en internet, que coge un avión y se lían a tiros desde el norte de Siria contra Daesh o ISIS. Y tú te preguntarás, ¿hay gente así? ¿Hay gente dispuesta a liarse a tiros y por supuesto a exponerse a que le peguen unos cuantos tiros? Los hay. Estadounidenses, voy a hablar de unos cuantos, y españoles. También hay españoles. No le toques las narices a un español porque tenemos muy mal carácter. Bueno, en el post tengo varios enlaces. Cuento que ante la inacción de los países, los estadounidenses, imagínate los estadounidenses, que son una población mucho más militarizada que la nuestra. Es decir, ellos tienen muchos combatientes y muchas personas que han pasado por las fuerzas armadas y que tienen entrenamiento militar. Pues hay tíos que a lo mejor han tenido un contrato de un año con las fuerzas armadas, que han recibido instrucción militar y que dicen ¿qué hago yo aquí? Yo me lío a tiros. Que le están dejando a esta gente, les están arrasando las tasas. Y ni cortos ni perezosos, esto es lo que han hecho. Se han metido en internet y hay una organización que se llama Los Leones de Rojava, Los Leones de Rojava, que es una milicia de defensa popular. Si bien es cierto que tienen ideologías anarcolibertarias, socialistas y tal, una cosa bastante idealista, pero bueno, que están haciendo, están tomando las armas y se están implicando, se están implicando en este asunto. Muy bien, pues el diario del que hablaba, el New York Times, publica un artículo muy interesante con fotos de estos combatientes. Aquí, enfoca, efecto bokeh, el efecto bokeh. El efecto bokeh debe de estar a cierta distancia de la cámara. Bueno, uno de ellos se llama Clay Lawton, de 26 años, natural de Road Island. Y este tío, en un programa de televisión, en un Talk Night Show, escuchó a John Stewart hablar de lo que era ISIS y qué estaban haciendo. El tío le tocó aquello bastante las narices, así que dice, bueno, yo he estado durante un año sirviendo, nunca me desplegaron, nunca vi el frente ni entré en acción, como dicen en las películas, así que voy a salir. Voy a salir y buscó en Google cómo derrotar a ISIS. Y encontró la página de Facebook de Los Leones de Rojava. Así que, bueno, esto también fue después de que un amigo, después del show del programa este de Charla Nocturna, un amigo le enseñó el vídeo de la decapitación de James Foley y también la ejecución de 250 soldados sirios en el desierto. Ahí le tocó las narices, buscó en internet y se afilió a la unidad de protección del pueblo. Cuando llegó a Siria, le entregaron un M-16 y en dos semanas estaba participando en el conflicto. Su nombre de guerra es, es un nombre en kurdo, Ebal Sharban, aunque sus compañeros le llaman el Capitán América. Y ahí está el tío. Y el New York Times, pues, es un artículo con fotos de este señor y de más gente, de más gente. Claro, ahí hay gente de todo pelaje. O sea, está la gente normal, aunque para tener esas agallas y ese compromiso debe ser algo más que normal. Pero luego también está la gente rarita. La gente rarita desde los locos de las armas, paranoicos. Había un tío, según el artículo del New York Times, un artículo que... Un personaje que a cada persona a la que se encontraba le preguntaba, ¿tú eres de la CIA? ¿Eres de la CIA? ¿La CIA te ha enviado? O sea, gente muy perturbada. Luego también, pues, gente que ha sido expulsada por problemas serios de déficit de atención, locos de las armas, adolescentes, etcétera. Algunos combatientes dicen, mira, aquí hay gente que no me gustaría tenerlos en mi equipo de paintball. Imagínate, ¿no? Pero también hay españoles luchando allí. Dos comunistas españoles. A ver, el título me parece irrelevante, es decir, dos comunistas españoles. Como decir, dos fanáticos, ¿no? Bueno, estos tíos evidentemente tienen una ideología comunística bastante extrema. Pero la noticia no es que sean comunistas. Para mí la noticia, como españoles, es que hay dos españoles que se han ido a Siria y se han ido a luchar contra lo que ellos entienden que es el fascismo islamista. Pero se han ido a luchar. Ahora, la diferencia es que en Estados Unidos, de alguna forma, lo consienten y aquí no. Estos tíos, cuando volvieron a España, fueron detenidos y los acusaron de participar en un conflicto armado sin tener permiso del Estado español, también de afiliarse a una organización terrorista. Así que los tíos los están procesando. No sé si al final llegará a algo o no, pero la verdad es que me ha puesto un poco triste la noticia. Creo que hay cosas que hay de admirar. Es decir, yo creo que tú puedes estar equivocado, pero el hecho de que estés equivocado, no digo que lo estén, no digo que lo estén, pero el hecho de que estés equivocado no significa que no haya que reconocer tu valentía y tu compromiso. Y lo que todo esto pone de manifiesto es la cobardía, los intereses y la falta de respeto a los derechos humanos que tiene el bloque occidental. Ahora Rusia ha entrado, ha entrado en el conflicto, ha movilizado a la flota del Mar Negro, ha puesto una base, están enviando infantes de marina, están bombardeando. ¿Y qué están haciendo por el otro lado? Guerra de desinformación. Desde ayer hay una guerra de desinformación donde se está diciendo que Rusia está bombardeando a civiles y que Rusia, agarraos los machos, está bombardeando a opositores, a opositores del régimen de Al-Assad. Es decir, es como decir, bueno, volvemos a la misma. Hace dos años decíais que los de ISIS eran rebeldes y ya decíais que son terroristas. Y ahora que se mete Rusia, volvéis a decir que esta gente son rebeldes. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Que tienen un letrero o algo? Evidentemente Rusia es amiga del régimen del presidente sirio y Estados Unidos, la OTAN y Europa no son amigos del presidente sirio. Pero a Rusia, por lo menos, se ha dedicado a proteger el estado de cosas y el orden en Siria cuando nadie, nadie ha hecho nada. Esto es para pensárselo. Esto es para pensárselo. Desde aquí todo mi apoyo a los voluntarios, médicos, enfermeras, administrativos, personal de todo tipo que van a Médicos Sin Fronteras, a Cruz Roja. Me parece alucinante. Y conviene darle una pensadita a todo esto. Mientras nosotros estamos aquí tan cómodos y tan felices, viendo las noticias por televisión y preguntándonos por qué nadie hace nada. Hacer una donación a Cruz Roja Internacional no cuesta nada. Puedes dar lo que quieras. Quieres dar 5 euros, 10 o 100 euros. Puedes comprometerte a dar una cuota mensual o puedes comprometerte a hacer una aportación puntual. Da igual. La cosa es hacer algo. La cosa es hacer algo. Y una cosa que puedes hacer es desmentir, desmentir el estado de noticias falsas que nos están dando. Porque es que nos están envenenando la mente con noticias totalmente mediatizadas. Las declaraciones del primer ministro Cameron sobre Rusia son vomitivas. Y yo no digo que Rusia no tenga intereses. Los tiene. Rusia tiene muchos intereses. Pero por lo menos está haciendo algo bueno. Interesado, pero está haciendo algo bueno. Lo que no podemos pretender los europeos y los estadounidenses es que nosotros somos los policías de la democracia en el mundo. Pero eso es mentira. No lo somos. ¿Qué le importa a Europa la democracia? ¿Qué le importa a Estados Unidos la democracia? ¿Queréis saber una respuesta? Ahí está Arabia Saudí. La dictadura saudí con sus ejecuciones de homosexuales y de cristianos y de cualquier tipo de opositor al régimen. Hay un chaval que está condenado. Un chaval, un estudiante cristiano que está condenado por hacer un poquito de oposición al régimen y manifestarse y enviar algún SMS. Lo han condenado a cortarle la cabeza y a crucificar su cuerpo. Y ahora, ahora, van a hacer al monarca saudí, lo van a hacer responsable del Comité de Derechos Humanos de la ONU. ¿No es como para enfadarse, como mínimo? ¿No es asqueroso? ¿No es vergonzoso? ¿A qué juega Occidente? Occidente no tiene valores. Occidente no tiene ideales. Y nuestros políticos europeos están jugando a lo mismo a lo que juegan los saudíes o a lo que juegan los dictadores africanos, que son mis intereses y que le den por saco al mundo, que le den muerte a los niños, que se ahoguen niños en las playas o que se ahoguen familias en el Báltico o en el Mediterráneo. Me da igual, porque nos da igual. Este es el estado en el que vivimos. No son conspiraciones. Esto es la triste y la asquerosa realidad. Si quieres opinar, aquí estás, en vidasenred.com, tienes mi blog y mi twitter es arroba con barso 72. Amigos, un saludo y hasta pronto.